Música En general, les agradezco realmente por la visita, que se visite seguidamente. No se olvide de los pueblos jóvenes, hay que tener siempre allegada, no solamente pre, sino post también, cuando llegas. Música Dilber Aguilar, somos la tri. Música ¡Fuerza, fuerza, articulado! ¡Dicenio! Música Supervisó la construcción del sistema de alcantarillado con conexiones domiciliarias en el asentamiento humano José Olaya, distrito de Vegeta, provincia de Guaura, cuya inversión es de 880.057.94 nuevos soles y tiene un plazo de ejecución de 60 días calendario. Música Antiguamente mis padres no había esa posibilidad de hacer, pero ya yo con mis hijos ya ellos han hecho pues un pozo de oxidación para usar y esto ya lo tenemos años, mientras esperábamos esto. Música Es una obra muy importante. En esta inspección, la autoridad regional no encontró al supervisor de la obra del gobierno regional de Lima, mostrando su malestar, ya que dicho profesional debería estar presente valorizando los materiales y verificando si se está empleando el material adecuado. Asimismo, Marcel Palomino dialogó con los vecinos quienes dieron muestra de agradecimiento por la ejecución de la obra. Mucho tiempo hemos usado pozo ciego y en estos tiempos merecemos contar con el sistema de alcantarillado que ahora se está haciendo realidad, manifestó la señora Rosalina Chumbes Mendoza. Pedido para que no, esta seca ya me pase agua limpia, antiguamente yo tengo 70 años y esta seca traía agua limpia, ahora ya no se puede ni usar esta seca. ¿Y que todos los colectores, todas las aguas hervidas? Todos se caen ahí, ya no se puede ya. Con esa agua se riegan las plantaciones. Las plantaciones y eso está mal. En su alocución, el consejero de la región Lima señaló que continuará con el mismo ímpetu fiscalizando las obras que ejecuta el gobierno regional de Lima. Además indicó que en el distrito de Beita se ha culminado la construcción de la caseta de bombeo que beneficiará a los centros poblados de Medomundo y las Américas. También refirió que se ha destinado un presupuesto en favor del proyecto arqueológico Bichama. Finalmente, el vecino Justo Collantes García resaltó la gestión de Marcial Palomino, quien interpuso sus buenos oficios para conseguir la ejecución de dicho proyecto. Dice que está avanzado ya un 70%, que faltaría ya poco o más ya para culminar. Además, felicitó el trabajo que desarrolla y le deseó éxito en el trabajo que viene emprendiendo en la región Lima. Y gracias al apoyo también del ingeniero Palomino, es lo que soñamos nosotros, en qué año para tener este desagüe. Y creo que es una realidad. Está siendo realidad, gracias. 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 Gracias.